¡Hola, tanguero! Hoy vamos a ir a Tarragona Como bien visteis en el video del domingo Ahora bajaremos, cogeremos el coche Iremos con mi madre y con mi hermano Y lo pasaremos todo el día en Tarragona Y eso, que nos vemos Chicos ¡Qué bueno! Bueno chicos, ahora estamos en el Alehop Que acabamos de entrar aquí al Alehop Para mirarnos para mi habitación Y eso Está sonando un ruido Sí que da un ruido Bueno mira chicos Ahí Nos podemos ver, joder Bueno, sí Bueno, prosigamos Os quería Os quería contar Ahora iremos a la peluquería A cortarme el pelo Si la encontramos, claro Porque es que nos hemos pasado Y hemos encontrado este maravilloso Alehop Es genial Hola Hola Bueno ¿Qué es esto? Para hacer un figurito O sea, para decir lo que quieras Muy bien Pues eso que... Estamos jugando bosses Pinta adhesiva Hay mamá, ¿quieres decir hola para el vlog? Hola Estamos a ver si convencemos que compren alguna chorradita Pero les cuesta, les cuesta Tengo buenos hijos, les cuesta comprar A ver A ver ¿Te gustan las cosas que se pueden colorear igual? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver No tengo ni idea como se escuchará No tengo ni idea si se verá bien Hostia, no sé si es enorme esto, ¿no? Esto me gusta Y eso es enorme Ya ves Me gusta en el vlog Ya ves el reloj en el canal No 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 Se ha roto Chicos Acabo de romper un puto boli Mamá se acabo de romper un boli Bueno Sobre todo no lo grabas eso Que chulo Que bonita Hostia es verdad eso que te iba a decir lo de Es que en el hotel queremos buscar tambien ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Cuál te gusta? Están guapis Están guapis He dicho Lidia Es para ti ¿Es para ti? No es para ti ¿Es para mi? Claro Wow que sensual es verdad Ahora vamos a dejar de grabar Ahora vamos a dejar de grabar que esta la señal de Hope mirando Y mira como cosi Chicos A ver A ver Lidia 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 Una taza Una taza Cuatro anillos Cuatro anillos Y un unicornio Y un unicornio Que es un llaverito Y pues bueno ahora vamos a A la peluqueria de jugar Vamos a la peluqueria a cortarme este pelo Que como podeis ver no puedo continuar con esto Guau dios me duele la mano joder La gente nos huirá raro Ya pero me la pela Y ahora estamos yendo rumbo a la peluqueria Así que nos vemos cuando lleguemos a la peluqueria ok? Adios Hasta ahora Un sueño Vale Acabo de salir de la peluqueria Vale Porque llevas la peluqueria Ay Hola Acabamos de salir de la peluqueria Y tenemos que volver a las A ver son las Son las dos y cuarto Menos cuarto Y tenemos que volver A la A una menos cuarto Es que la peluqueria estaba petada Si estaba petada Es que Es raro Vale El primer día que vas por la calle Porque es como que la gente te mira mucho Pero no pasa nada es guay Pero no pasa nada es guay Estamos en el Dunkin' Coffee Hace tiempo Y luego Y la peluqueria Claro y luego iremos A A A A A cortar el piruco Añingueras Añingueras Acabamos de salir De el Dunkin' Coffee Y nos disponemos a ir Ahora a la peluqueria Si Que ya son y cuarto Y eso Y la gente no para de mirarnos Si Y es muy extraño Porque es como ¿Por qué no te miras el culo tío? No 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 Un bella Un bella pero Que se miren el culo Se miren el culo Se miren el culo Yo estoy mirando el culo delante Wow No pero que se miren A ellos mismos Joder Si que estamos aquí Una lucecita Joder Una lucecita Rega, rega Y bueno Y bueno Ahora ya estamos Ahora Vamos a entrar a la peluqueria Y Ahora os enseñaré planos De De mi nuevo Haircut Así que Hasta ahora Joder Juan Viola Vemos como le secan el pelo a Juan Bueno Acabamos de salir De la peluquería Yo creo Que ha quedado muy bien Si 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 Mira el John Gerrass de Tarragona Que lo sepáis John Gerrass Me ha atendido una señora muy amable Llamada Mamen Así que ya sabéis Ahora Vamos a ir A el coche Que Ay mamá Es que creíamos que íbamos a pasar todo el día Pero la realidad no? Y allá hay muchas bromas Bueno Al final nos podemos comer a la mina Entonces Vamos a ver que hacemos Vamos a ir Buah es que tengo el pelo genial Ay dios Pues no se que no se donde vamos a ir ahora No se que vamos a hacer con nuestras vidas ¿Pues esto? Porque no sabemos lo que vamos a hacer ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, con tu vientre Eso sí, hace un frío de la hostia Aunque haya... Aunque hay gasol Hay gasol Y no mira a nadie, eh, mamá Yo soy la de la diga Yo no digo diga O sea, vale más un perro Hace un frío que pela De verdad Me cago en... Es que la mano se cansa, eh Es que no Y yo no salgo así Ahí sale Uy Uf Estoy haciendo un par de fotitos Hasta que venga mi padre, tío Que parece que no viene, joder Nos están haciendo fotos No sé si lo habéis pegado Sí ¿Quién? Nos estaban... o sea Han venido un montón de turistas Y nos estaban haciendo fotos Pero bueno Vamos a ser famoses en todo el mundo ¿A nosotros nos estaban haciendo fotos? Sí ¡Vamos a ser famosos! Ah, vale, bien, bien Venga, voy a hacer una fotito aquí a... A nuestra bioimagen Un desconocido de abertura Sí, pues que... Pues que estamos esperando que llegue el padre de Juan Vale Para... Para... Mira Se me firme otra vez ¿Por qué no hay Starbucks Coffee en Tarabona? Pues eso digo yo Nos vamos a tener que ir a Londres el próximo fin de semana Para que puedan tener un Starbucks Coffee ¿No? Sí Pues hecho Ah Que sepáis que en un futuro vídeo Eh, no hago spoilers ni nada Tendréis un vídeo recreando fotos Hechas ya Así que... O sea... A ver, os lo explico Me lo explica más El otro día vimos un vídeo De Around the Corner De Around the Corner Que, o sea... Que es genial Genial, 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 genial En otro momento Recreábamos fotos que... Que habíamos preparado de pareja De pareja Que ya estaban hechas Y las hacían ellos como si... Intentando copiar la misma foto Sí Entonces pues... Intentaremos... Copiar algunas fotos En algún vídeo de... Esto no sé Ajá Ay... Ah... Pues chicos, esto de grabar por la calle Es como que te... Que te llena de orgullo y satisfacción, ¿verdad? Te llena de orgullo y satisfacción Te llena de orgullo y satisfacción Te llena de orgullo y satisfacción Y nos están mirando Ya, nos están mirando a Peña Pero es muy divertido Porque están riendo a vosotros Pero bueno... Que no creo que me pregunten a mí ahí Y el señor Hay un abuelo ahí, si lo podéis ver Y nos están mirando Es genial que se... ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Si! 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 ¡Vamos a enseñaros cosas de Tarragón! ¡Vamos a enseñaros cosas de Tarragón! ¡Mamangueros! 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 ¡Vamos a enseñaros cosas de aquí! ¡Si! ¡Vamos a... Ahora... Haremos un pase Así que... ¡Vamos a ver la playa! Vamos... Vamos a hacer un pequeño pase muy sensual con música A la de... 3... 2... 1... ¡Uno! ¡Suscríbete al canal! 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 dios vamos a despedir ya el vídeo chicos ha sido un día un día un día guay si queréis que repitamos este tipo de vídeos de los comentarios sabéis que tenemos instagram twitter y snapchat y bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo